Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se llevó adelante una jornada de discapacidad adultos y trata de personas en las instalaciones de la GAI. Sí, es fundamental este tipo de eventos que tenga que ver el tema de accesibilidad, de concientizar y de mostrar las posibilidades que tienen, sobre todo en un destino tan turístico como es Iguazú, y mostrar las posibilidades ya que apoyan a lo que estamos haciendo en nuestro proyecto dentro de lo que es Iguazú, Argentina, con su área de accesibilidad y un parque que es un ejemplo a nivel internacional. Y el otro tema que están iniciando ahora la charla sobre el tratado de personas también es importantísimo mostrar e informar sobre estos temas, sobre todo en destinos turísticos. A mí me pareció muy interesante los temas tratados, hasta ahora habló Marisa Matienzo, ya con ella estuvimos en contacto desde hace mucho tiempo atrás, entonces que la gente también escuche otras opiniones, otra manera de ver, de explicar la accesibilidad desde la propia experiencia es fundamental. Sí, tratamos de escuchar y de aprender en estas situaciones, porque creo que en cada jornada, por más que vamos como asistentes o cuando vamos también en el caso de exponer, siempre uno aprende mucho con el intercambio de experiencias de otras personas y eso es lo fundamental. Que después uno lo puede aplicar o no, o es aplicable o no en el lugar de trabajo de cada uno. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!